Es hermoso volver a disfrutar de los colores y sonidos de un estadio repleto de hinchas que estaban ansiosos porque comiencen nuevamente la gran fiesta del fútbol. El más monumental está de fiesta, como cada vez que juega River. El rojo y blanco inundan las tribunas y el aliento es ensordecedor. Pónganse cómodos amigos, el partido ya se está jugando. River Plate frente a Boca Juniors. La juega profunda, Joao Cancelo, allí le están marcando la infracción. Parece que en esta se salvó, el juez entendió que no era para Amarilla. Qué lindo tiro libre tiene, amigos del fútbol, arrancó con todo el partido. El pase no prospera, están imprecisos hoy. No, muy flojo el pase. Para el árbitro es falta y tiene un tiro libre a su favor. No hay nada. Pod congratulations. Se acuerde muy caro. No hay nada. Aquí se acuerde un CD. A ver Diego querido Usted que sabe de verdad ¿Cuál le parece que va a ser la figura de esta jornada? Frank Kessie Es un jugador que parece haber encontrado su lugar Es de los mediocampistas Más completos de Europa Porta físico, energía, calidad Cobertura para la defensa Y buen pie para conducir y avanzar Realmente No se puede pedir más Mirá vos, yo también me lo hubiera jugado por él Vamos a ver qué es lo que pasa entonces Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Ahora saque de banda Pase cruzado de Alexander Arnold Salen de contragolpe Uy qué regalo increíble Y ahora Le pegó al arco Gol, 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 gol 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 River Acá tenemos el primer gol del partido Gol, gol del River Plate Enorme panorama Con gran ubicación para tomar ese rebote Y mandarla adentro El fútbol es un juego de errores y de aciertos, ¿no? Bueno, acá hubo de los dos Error de una defensa demasiado estática Y acierto del jugador para capitalizar esa chance Se pone de nuevo en juego el balón Está en 1 a 0 Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita siempre responde Es un jugador terrible Intenta un pase al vacío Acá viene de nuevo Martínez El pelotazo hacia adelante Llega justo para interceptar Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria Se va con todo Allí va Nadie de ahí Gol, 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 gol Sí, gol Gol La gloria La gloria es toda suya Qué partido, por favor No nos dan respiro Antes de analizar la jugada Hay que destacar la mentalidad que tiene este equipo El afán con el que salieron a buscar la paridad Después del golpe recibido Vamos a ver si mantienen esta intensidad Boca metió una contra letal Sorprendió a todos Ese es el peligro de perder la pelota en ese sector Quedás muy abierto Y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das El margen de error se reduce muchísimo Se realuda el encuentro Con un empate en el marcador Todavía estaban festejando el gol Y ya les empataron No se pueden desconcentrar de esta forma, muchachos Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Buena chance para la contra Pasa el hueco Lindo pase por arriba ¡Antoni! Se quedó corto con ese globo Una pena Hay que aplaudirlo por el intento Pero la verdad Esperábamos otro tipo de resultados ¡Arnold! ¡Modric! ¡Modric! Allí la recibe Robertson No se come el amago Y gana bien la pelota ¿Qué hizo? ¿Dónde la perdió? Esto será saque lateral Vio el desmarque ¡Atención! Mbappé Diogo Jota Corta en el centro Y el balón sale por el fondo Esto es tiro de esquina Está atento Y rechaza la pelota ¡El centro de Dybala! Boca Juniors Tiene un nuevo tiro de esquina A su favor Es su segundo tiro de esquina Del partido El rival no ha tenido ninguno aún La saca justo con buen rechazo Linda pelota ¡Qué bien lo vio! Modric Estaba bien ubicado Para cortar el pase Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado A la perfección Y concluido De la peor manera Abre muy bien la defensa Con este pase Busca un compañero Lindo espacio Encontró por ese lateral Allí va Saca el centro Aleja el peligro Por ahora Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión ¡Uy! ¡Cómo se complicó! Neymar Porto A Marca muy firme Y le roba el balón Se agregarán Tres minutos Al tiempo reglamentario La tira lejos de su campo Mbappé Envío profundo A la carrera Mbappé Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Llega justo Para rechazar ¡Tampo el arquero! Extraordinario El arquero Derson Molaes Me parece que después de esta Nos vamos al descanso El árbitro mira el reloj Nosotros también lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado este primer tiempo Boca Juniors Se va al descanso Con el encuentro igualado en uno Emociones no faltaron Pero ningún equipo Logró sacar ventajas En el marcador ¿Cómo viste los primeros 45 minutos? La torre El equipo llegó al empate Con más empuje que fútbol Pero no deja de ser válido Igual tiene varias cosas Para mejorar en el complemento Ha sido un primer tiempo Más que interesante Los dos equipos jugaron De igual a igual Y prácticamente No se sacaron diferencias Uno a uno Está el partido Lizó Guido Poca��� Señoras, señores Se pone en marcha la segunda parte Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Messi, quedó enganchado Offside Marquinhos Dybala, Leviev y corta el pase Sí, excelente anticipo ¿Qué contra tienen, por favor? ¿Qué hicieron? Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Ah, pero qué magnífico, corte Qué bien cortó esa jugada, se les venía la noche A ver quién va Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia Tira un pase largo al vacío Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Le pegó la más Decide abrirla por la derecha En el lugar justo, en el momento justo, una salvada providencial del defensor Pase largo al vacío Pase largo al hueco Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Diogo Jota Diogo Jota Robertson Diogo Jota Se viene el centro Corta del centro Todavía no entiendo cómo se equivocaron así El contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera La saca lejos Bien lejos Y vuelve a recuperar el balón Dybala Mbappé Buen envío para él Así va Martínez Duda el árbitro Pero finalmente marca Saque de meta ¡Gracias! 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 Gracias. Los entrenadores, ambos, han decidido realizar cambios en sus equipos. Número 21. Número 11. Entran. Número 9. Abre el juego por la izquierda. Número 5. A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. Se va a realizar un cambio. ¡Qué pelota le puso! Con Ali. La saca corta. La cruza sobre el área. Se dieron vuelta las cosas. Y ahora... Ahora todos a correr para atrás. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Saque de manos. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Messi. Messi. Moves a la. Brillante, Abilic. ¡Qué impacto! Goal, 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 goal el error del rival en la mitad de la cancha una torpeza que termina pagando muy pero muy caro y pensar que estaba en el banco ¿qué me contás? entró con el pie derecho apenas tocó la pelota ya estaba festejando su gol increíble se rompe el empate se pone listo el encuentro se ganaron el aplauso de su gente por dar vuelta al marcador pero si no logran defender su ventaja los aplausos pueden pasar a ser insultos saca el pelotazo para los delanteros abre la defensa con un paso entre líneas puede arrematar atención River a esta altura ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones Bruno Fernández Messi ahí va, puede tirar Camavinga Camavinga esto será saque lateral que salida en falso por favor lo toca así es falta bueno parece que se salvó de la amarilla el árbitro lo está tranquilizando forzaron saque desde arriba la abre el sector izquierdo buen pase Camavinga gran oportunidad extraordinario arquero esta no es una cajada cualquiera situación complicada hay que sacarla como sea se la saca de encima reventando Camavinga comete una falta innecesaria amarilla dice el juez sin protestar River play aprovecha que se para el partido y realiza la modificación número 4 entran número 13 número 7 Tonali está a las segundos de quedarse con un triunfo histórico no, muy flojo el pase se van a jugar cuatro minutos de compensación Tonali Messi cuidan bien la pelota sin arriesgar avanza pero lo dejan solo se lanzan con todo en la contra limpia con ese pase el pase no prospera están imprecisos hoy con el silbatazo del juez se ha terminado el partido final del juego que jornada que jornada hemos vivido amigos emocionante después de ir perdiendo remontaron el partido y se llevaron un triunfo inolvidable Griezmann recibiendo el premio al mejor jugador del partido como era de esperarse a pesar de estar en desventaja en el marcador no se pusieron nerviosos y lo dieron vuelta enorme lo de este equipo Diego esto es así contra estos equipos no te podés confiar tenés que estar concentrado los 90 minutos porque en cuanto te relajas te dieron vuelta el partido señoras, señores amigos del fútbol nos despedimos después de esta emocionante noche de fútbol muchas gracias por su compañía en nombre de Diego La Torre quien les habla Rodolfo de Paoli tengan ustedes muy buenas noches